Se estima que solo el 20% de los pacientes con lupus juvenil se diagnostican antes de los 18 años y esta enfermedad autoinmune puede hacer que tengan una calidad de vida más deteriorada que aquellos que se diagnostican con la enfermedad reumática en la edad adulta. Más adelante los detalles. El síndrome Guillain-Barré no solo fue asociado al Zika sino también ahora es asociado al SARS-CoV-2. Conozca todos los detalles en una entrevista realizada al neurólogo Carlos Luciano. Él además es catedrático del recinto de ciencias médicas. Aquella persona que sea diagnosticada con este síndrome pero tratada a tiempo tiene altas posibilidades de superarlo. Sin embargo, conozca quiénes son o no propensos a desarrollar el síndrome Guillain-Barré. Todo esto y mucho más hoy en MSPAM, edición diaria. Arranca vacunación en la placita de Santurce. Hoy estarán vacunando contra el COVID-19 en los kioscos de Luquillo. Un menor de tres años fallece en Vieques. El Departamento de Salud inicia una investigación. Puerto Rico en el mejor momento de alivio estadístico en torno a la pandemia. Pero en Bolivia hay un repunte de casos de COVID en Cochabamba. Hay además escasez de oxígeno y camas en los hospitales. Llegan a Argentina vacunas confeccionadas conjuntamente con México. Biden pide a China una investigación sobre el origen del virus y pone un plazo. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. La Fundación Lupus de América estima que 1.5 millones de estadounidenses y al menos 5 millones de personas alrededor del mundo tienen algún tipo de lupus. Marjolin Velosa nos trae ahora información sobre el lupus juvenil. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Emisión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. El lupus es una enfermedad mucho más común en jóvenes de lo que realmente se cree. Se estima que entre 5.000 y 10.000 niños en Estados Unidos lo padecen y los especialistas han hecho énfasis en la importancia de mejorar la calidad de vida de los pacientes con lupus juvenil. En el siguiente video le contamos por qué. Urgen estrategias para mejorar la calidad de vida de pacientes con lupus juvenil según estudio. Los pacientes diagnosticados con lupus juvenil tienen una calidad de vida más deteriorada en comparación con aquellos pacientes a los que le diagnostican la enfermedad reumática en edades adultas. El lupus es una enfermedad autoinmune que puede atacar a casi todos los órganos del cuerpo, incluyendo piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones y sistema nervioso central. El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar el conocimiento de las terapias farmacológicas y su efecto en la calidad de vida en pacientes diagnosticados con lupus juvenil, que son aquellos pacientes diagnosticados con lupus sistémico e itematoso antes de los 18 años de edad, dijo la doctora Dahima Citrón López. Alrededor del 20% de los pacientes con lupus se diagnostican antes de los 18 años y usualmente debutan entre los 12 a 16 años, asegura el especialista. Los pacientes con lupus juvenil tienen cuatro veces mayor la probabilidad de que tengan que ser medicados con ciclofosfamida, tres veces mayor la probabilidad de que sean tratados con esteroides sistémicos, dos veces mayor la probabilidad de que sean admitidos en los hospitales por alguna complicación a lupus. También una mayor probabilidad de utilizar corticoesteroides orales y los costos de cuidado de esta población pediátrica con lupus exceden en casi tres veces aquellos en los que se incurren pacientes con la misma enfermedad en edad de adultos, detalló la doctora. A pesar de los avances en el campo de la reumatología, todavía no existe suficiente evidencia para recomendar una terapia farmacológica sobre la otra con relación al impacto en la calidad de vida de estos pacientes. El enfocarnos solo en disminuir la actividad de la enfermedad no siempre correlaciona con los índices de calidad de vida de los pacientes, concluyó la autora de la investigación. Un bebé de tres años falleció el miércoles en la noche en Vieques. Esta es una población que a más de tres años del huracán María sigue sin hospital. La familia hacía gestiones para trasladarlo de emergencia al hospital Ima de Fajardo para que recibiera el tratamiento que no está disponible en la isla municipio. El alcalde de Vieques, José Corsino Acevedo, pidió a las autoridades que investiguen la situación. Y de hecho, el secretario de Salud, Carlos Mellado, inició una pesquisa al respecto. No hay evidencia de que haya habido negligencia de parte de Ima, San Pablo, en Fajardo, dijo el secretario de Salud. El secretario confirmó que a pesar de una asignación federal de un millón de dólares para el establecimiento de un hospital, en Vieques todavía este no se ha podido establecer. Será en diciembre cuando logren establecer una sala de emergencias, pero hay que empezar a desarrollar estrategias para que Vieques no esté totalmente desprovista de atención médica, dijo el secretario de Salud. Hay que tratar con la telemedicina y con otras estrategias, dijo el funcionario. Y hablando del secretario de Salud, encabezó exitosamente ayer una ronda de vacunación en la placita de Santurce y confirmó que estará vacunando masivamente en los kioscos de Luquillo en el día de hoy. Esto es la revista de Medicina y Salud Pública. Mientras mejoramos sustancialmente los números estadísticos que hemos recogido de la pandemia, sobre la incidencia de la pandemia, ¿en qué momento estamos realmente en torno al COVID-19? ¿Y cuáles son los próximos pasos? Está con nosotros el doctor José Rodríguez Orengo, presidente del Puerto Rico Health Trust. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Luis. Y gracias nuevamente por tenerme en tu programa. Estamos por debajo del 2% de positividad, doctor. Sí, hacía tiempo que no estábamos debajo del 2%. Desde julio del 2020, cuando comenzamos la subida del virus y de la pandemia realmente en Puerto Rico, desde aquel momento no teníamos un porciento de positividad de casos únicos en ese rango. Así que estamos en 1.50 y sigue disminuyendo poco a poco, pero sigue disminuyendo. Y estamos también en números bien bajitos de hospitalización. Estamos en los números más bajos desde marzo, creo. Sí, también. Así que es lógico, ¿no? Mientras menos personas tengamos infectadas, menos vamos a tener en los hospitales, menos vamos a tener en las unidades de cuartos de intensivo y eventualmente vamos a tener menos personas que fallezcan en Puerto Rico por el COVID-19. ¿Estamos entonces en qué punto, usted diría? ¿Estamos saliendo ya de la pandemia? Todavía nos falta un poco, ¿verdad? Estamos en camino a... Estamos dentro de los... Nosotros habíamos puesto ya para el año pasado de los diferentes colores para darle una perspectiva mejor a los ciudadanos. Estamos todavía en amarillo, ¿verdad? Todavía estamos en la parte de tener un sistema en el cual tenemos que estar pendientes, vacunarnos, protegernos si no están vacunados. Pero ya próximamente, esperamos en este verano, si todo pinta como se ve, vamos a estar muy bien. Lo que sí es que estamos viendo también, Luis, que la cantidad de casos activos que tenemos en Puerto Rico ya disminuyó de 200 casos diarios, que también es una muy buena oportunidad para nosotros seguir adelante en este proceso de tener más personas vacunadas en Puerto Rico. Mientras más tengamos, mejor vamos a tener este futuro cercano. Yo espero que para julio, agosto, podamos llegar a la ansiada inmunidad comunitaria para entonces poder seguir abriendo diferentes áreas de negocio y de entretenimiento en Puerto Rico. O sea, la baja estadística está entonces directamente relacionado con la vacuna. O sea, deberíamos decir que... Sí, yo estoy convencido de que es por la vacuna, las vacunas, ¿verdad? Porque tenemos tres de ellas, cualquiera de ellas es muy buena. Así que, particularmente, si solamente te quieres poner una dosis, pues usa la de Johnson & Johnson. Y así no tienes que esperar tres semanas ni cuatro semanas para la próxima. Y estamos claros de que la vacuna está haciendo un efecto en términos del COVID-19 en Puerto Rico y también en Estados Unidos, que también estamos viendo esta situación de bajada. En Latinoamérica tenemos otra situación que es distinta a la de la isla, donde el 35% de todos los fallecidos en el mundo son de Latinoamérica, aun cuando el 8% de la población de Latinoamérica es la total de todo el mundo. Así que hay una inequidad bastante grande en nuestros hermanos latinoamericanos. Con relación a la situación del virus, en Brasil continúa la cantidad de personas similar. En Argentina aumentó la última semana más de un 40%. Y también tenemos que en Colombia, donde hay un paro nacional, también tenemos un aumento en el virus. ¿Talísticamente en América Latina tiene que ver con que ellos no tienen acceso a la vacuna? Sí, bueno, tiene que ver con, primero, que no tienen tanto acceso a la vacuna o a las vacunas. En particular, lo segundo es que en los gobiernos, y particularmente aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, se han dado ayuda a las personas que tienen que ir a trabajar. En Latinoamérica sabemos muy bien que la diferencia y la inequidad económica es bastante alta. Así que muchas de las personas tienen que ir a la calle a buscar el pan de cada día porque las ayudas del gobierno no están allí. Así que esa situación también pone mucho más en peligro a las personas para que puedan contagiarse en los países del Latinoamérica. Este fin de semana que empezamos ahora, doctor, es un fin de semana crítico en cuanto a movilización de la gente porque de aquí al martes se va a dar un proceso político y social que tiene que ver con un cambio de mando en la autoridad de energía eléctrica. Hay mucha inestabilidad y satisfacción social, hay satisfacción política y han comenzado ya manifestaciones masivas de protestar. Esto puede desestabilizar el ritmo que tenemos, es decir, la cercanía física de gente que se va a aglomerar en las próximas horas, que ya se está aglomerando. Pues yo espero que haya mucha prudencia, ¿verdad?, dentro de las personas que vayamos a estar en esas manifestaciones y aún cuando estemos vacunados en esta situación en particular, porque si hay mucha gente, yo no lo voy a conocer a todo el mundo, así que yo me voy a estar protegiendo utilizando la mascarilla. Es cuando yo estoy consciente de que las personas que están alrededor mío, todos están vacunados, que puedo entonces bajar un poco la guardia con relación a la utilización de la mascarilla. Pero si no se llevan a cabo estas medidas de seguridad en estas manifestaciones, sí podemos ver un alza en las próximas semanas. Definitivamente que puede ser un elemento en el cual cuando vayamos viendo esta bajada que se detenga y que luego pueda volver a subir. Doctor, ¿ha cambiado la actitud de un sector amplio de la comunidad sobre la vacunación? ¿Había una resistencia, sobre todo en las últimas dos semanas? ¿Usted cree que eso ha cambiado para bien? Sí, yo entiendo de que la gran mayoría de los puertorriqueños se quiere vacunar. Así que lo que tenemos que hacer es hacerlo más fácil para las personas que están en estos bolsillos que no tienen acceso a llegar a las áreas donde tenemos. pero el puertorriqueño una vez tenga acceso a la vacuna rápidamente y dándole los elementos científicos y los datos que como hemos estado hablando en la tarde de hoy definitivamente que sí, que se van a estar vacunando la gran mayoría de los puertorriqueños. Y la experiencia con los jóvenes, la reacción de los jóvenes a la vacuna, etcétera, de los más jóvenes han sido buenas también. Sí, sí. En general, ¿verdad? Los efectos adversos que tenemos de las vacunas son mínimos. Y el beneficio que tenemos comparado con el riesgo es monumental. Así que es necesario que todo el mundo entienda que mientras más rápido nos vacunemos todos, más rápido vamos a tener la sociedad y la apertura que todos deseamos porque todos queremos dejar la mascarilla en algún momento durante este año. Así que... Rusia en las últimas horas anunció que está ensayando, está prácticamente aplicando ya vacunas de COVID para animales. Es la primera vacuna contra animales que hay o sobre animales, aplicada en animales. Eso valdrá la pena, doctor, vacunar a los animales. O sea, hay evidencia de que los animales se pueden contagiar de todo. Al momento no tenemos información sobre eso. La pregunta es si están usando la misma vacuna que se está usando para humanos. Y si están haciendo eso, yo entiendo de que es un malgasto monumental de vacunas dado a que hay países en el mundo que necesitan vacunas. Y el estar vacunando animales sobre seres humanos definitivamente que es un malgasto real y total de parte del gobierno ruso. Si están usando eso. Además, no parece haber evidencia de que los animales transmitan el COVID, ¿verdad? Eso no... Ahora yo... Bueno, sabemos que la inicial vino de un animal hacia un ser humano. No sabemos si estas cepas que tenemos en estos momentos tienen ese tipo de interacción. Al momento no lo hemos visto. Así que esperamos que no aparezca una mutación adicional que pueda ocurrir eso. Pero al momento no tengo preocupación con que haya este intercambio de virus entre animales domésticos y nosotros. Hace un rato usted hablaba de las de las diferencias entre Puerto Rico y América Latina en cuanto a la realidad estadística. ¿Qué pasa si nosotros seguimos con estos números tan bajos? Estamos bien cerca de la inmunidad de rebaños pero todos nuestros vecinos siguen mal. ¿Cómo afecta esto realmente en nuestro cuadro? ¿Verdad? Porque nosotros estamos en una isla pero no estamos aislados. ¿Verdad? ¿Qué nos pasa si eso ocurre? Bueno, lo que debemos hacer luego de que tengamos a nuestra inmunidad comunitaria es aprovechar y ofrecerle la vacuna a nuestros vecinos para poder llegar a que ellos también como ha dicho las Naciones Unidas esta pandemia no se acabe en un país la pandemia se va a acabar cuando tengamos la inmunidad a nivel de todo de todo el globo terráqueo así que es necesario que pongamos esas vacunas donde se necesitan para que podamos eventualmente en todos los países tener esta interacción social que es necesaria para todo ser humano. La pregunta es si nosotros logramos la inmunidad colectiva la inmunidad de rebaño una vez lograda ya la logramos eso no es reversible porque nuestros vecinos no la hayan logrado una vez la logramos la logramos punto sí la logramos una vez la logramos a menos que ocurra alguna situación inesperada que no hayamos visto al momento que venga otra variante y pueda infectarnos nuevamente ahí sí tendríamos que buscar el booster que ya todo el mundo está hablando pero al momento todo tiene indicar Luis que vamos por buen camino esperamos que más personas en Puerto Rico puedan estar vacunándose y que podamos ir a conciertos en Bellas Artes ir a diferentes actividades donde podamos darnos la mano podamos abrazarnos y podamos ser los puertorriqueños que siempre hemos sido cariñosos unos con nosotros esa tercera dosis no va a tener que venir a corto plazo usted no la ve al corto plazo al momento yo no he visto datos que me indiquen de que tengamos que preocuparnos como la ciencia todo cambia puede cambiar de un momento a otro si eso ocurre en otra entrevista te lo voy a decir claramente como te he dicho siempre lo que si puede pasar es que el año que viene nos tengamos que volver a vacunar como nos tenemos que volver a vacunar para la influenza si y entiendo de lo que va a ocurrir puede ser es que cuando te pongan la de influenza pues te van a poner la de COVID así que no va a ser un no vas a perder un día no vas a perder sino que va a estar juntos no dentro de la misma vacuna pero en el mismo día se pueden poner varias vacunas como hacían antes no sé no sé si te acuerdas cuando por lo menos yo cuando era niño allá en Yauco nos ponían en fila y nos ponían vacunas en brazo y brazo yo la vacunaba en Ponce y me hacían eso si crucificaban aún después uno no podía levantar el lápiz pero en el día pero estábamos protegidos que eso es lo que queremos dentro de la salud pública y como hemos dicho anteriormente las vacunas han sido una de las herramientas esenciales durante el siglo XX para erradicar diferentes enfermedades y aumentar la expectativa de vida que tenemos en nuestros países gracias doctor José Rodrigo nos trajo buenas noticias esperamos que la próxima vez que lo entrevistemos nos traiga mejores gracias por estar con nosotros yo también yo espero también gracias por la invitación gracias el doctor José Rodríguez de Puerto Rico Public Health Trust esto es MSP edición diaria el síndrome de Guillain-Barré ha sido asociado al Zika pero además al COVID-19 Giseta Arellano nos trae más detalles sobre esta condición el tema del día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome Guillain-Barré y conversaremos con un especialista hoy nos acompañará el doctor Carlos Luciano él es neurólogo y catedrático del recinto de ciencias médicas bienvenido doctor muchas gracias por la invitación doctor en qué consiste el síndrome Guillain-Barré bueno el síndrome de Guillain-Barré es una condición donde hay inflamación de los nervios periféricos que es ese alambrado que controla la fuerza muscular en el cuerpo típicamente ocurre después de una infección y tiene que ver con procesos inmunológicos alterados que producen entonces esa inflamación ¿cuáles son algunos de los síntomas más notorios de que una persona pueda sufrir del síndrome Guillain-Barré? lo clásico es lo que llaman una parálisis ascendente aunque frecuentemente no asciende dicen ascendente porque empieza frecuentemente en las piernas y después envuelve los brazos y puede entonces llegar también a los músculos pulvares a los del tragado e inclusive afectar los músculos respiratorios también los pacientes a veces pueden quedarse de cosquilleo hormigueo en las extremidades como parte del proceso es una condición que es típicamente progresiva el paciente empieza con cosquilleo hormigueo empieza a notar debilidad que va avanzando y varía que tan rápido progresa hay pacientes que progresan muy rápido otros más lentos y de la misma en la misma forma hay pacientes que se debilitan a un grado que entonces tiene que utilizarse ventilación mecánica para ayudar entonces a la respiración porque puede obviamente afectar los músculos respiratorios doctor cuáles son algunas de las enfermedades las condiciones de salud que se asocian al síndrome de guillain barré que pueden llevar al paciente a sufrir de esta condición bueno frecuentemente se asocia a infecciones como le mencioné pueden ser infecciones virales en tiempos recientes el virus de zika se comprobó claramente que pudiera causar o relacionarse a que la persona desarrolle guillain barré hay otros virus que también lo pueden hacer y bacterias en particular hay una bacteria que causa una gastroenteritis diarrea síntomas gastrointestinales que se llama campylobacter yejuni y se asocia también a que uno desarrolle el síntoma de guillain barré se ha descrito ahora mismo hay controversia se piensa que pudiera asociarse al SARS COVID-2 a enfermedades COVID-19 también aunque los reportes son un poco conflictivos no está tan claro como si se vio con el virus de zika doctor ¿cuáles son algunos de los tratamientos que se usan para poder contrarrestar los síntomas y además lo que produce en las personas el síndrome de guillain barré los tratamientos principales de nuevo teniendo en cuenta que es un proceso donde el sistema inmunológico está causando daño a los nervios periféricos pues son tratamientos que modifican esa respuesta inmunológica lo más frecuente que se utiliza posiblemente es la gama globulina intravenosa o endovenosa también se usa lo que se llama la plasma pérez y que es un proceso donde se extraen componentes de la sangre que pudieran estar afectando o produciendo la enfermedad también un proceso más invasivo esos son los dos principales claro el tratamiento de la enfermedad también implica monitoreo porque los pacientes pueden tener arritmias cardíacas que se tratan de forma independiente hay que también velar de cerca como mencioné la función respiratoria y pudiera entonces requerir asistencia con equipos mecánicos para la respiración o sea que es un es un equipo de trabajo que tiene que estar pendiente de estos pacientes y de las posibles complicaciones para poder entonces intervenir y tratarlos una vez que las personas son diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré existe la posibilidad de cura es un síndrome que una vez que se descubre la persona tiene que aprender a vivir con él ¿qué ocurre una vez que es diagnosticada una persona con el síndrome de Guillain-Barré doctor? bueno es una condición lo que llamamos monofásica realmente es una condición que progresa evoluciona típicamente no empeora más allá de cuatro semanas de nuevo hay un espectro hay una hay una diferencia grande en cuán severo es en distintos individuos hay algunos que se quedan débiles aunque no empeoran por mucho mucho tiempo hay otros que recuperan la fuerza y mejoran rápidamente en cuestión de semanas o meses pero no es una enfermedad crónica o sea el proceso inflamatorio desaparece después de un tiempo aunque hay personas que se quedan con debilidad residual por el daño que hubo y que eso se mantiene de forma indefinida pero la enfermedad como tal es de un tiempo limitado doctor ahí los pacientes tienden a quedar con secuelas efectos secundarios después de haber sufrido Guillain-Barré algunos de ellos sí un punto importante es que hoy en día pues se han podido identificar subtipos o tipos de Guillain-Barré algunos de ellos el más común que es uno que tiende a afectar la cubierta del nervio que le llamamos la mielina ese tiende a recuperar bastante rápido y bastante bien sin que hayan cambios residuales por mucho tiempo hay otros que tienden a afectar el axón que viene siendo como si fuera el cable de comunicación dentro del nervio o de los múltiples cables que existen y ya cuando eso se destruye pues eso es más difícil la recuperación toma más tiempo y se quedan entonces también cambios residuales con más frecuencia Doctor ¿existe o hay alguna relación en cuanto a edades las personas que hayan podido desarrollar o que puedan desarrollar el síndrome de Guillain-Barré se da con mayor vamos a decir de manera más común en pacientes de determinadas edades o no tienen nada que ver la realidad es que puede dar a cualquier edad inclusive puede darle a los niños menos frecuente y si es cierto que en la medida que la persona envejece pues aumenta la probabilidad del síndrome de Guillain-Barré pero puede dar a cualquier edad no necesariamente no hay una edad establecida donde solamente ocurre me oyó la respuesta sí sí doctor igual nos estaba comentando que no existe una sola edad que puede dar a cualquier edad y que se ha presentado en casos de niños en casos pediátricos sí es correcto se puede dar en casos pediátricos lo vemos en casos pediátricos es menos frecuente y típicamente es más benigno o sea la recuperación es más rápida y la mayoría de los niños pues entonces no tienen estas secuelas o estos cambios residuales se ve más en los adultos y en los adultos mayores pues entonces los cambios a veces son más prominentes ¿cuál es ese momento en el que una persona puede determinar buscar ayuda inmediata al darse cuenta que puede estar desarrollando el síndrome de Guillain-Barré ¿se puede confundir con algún otro tipo de sintomatología o alguna otra condición? ¿en qué momento es importante que la persona acuda a un especialista y entonces se realicen los estudios para determinar si realmente es el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré u otro diagnóstico? Bueno, una persona que ha tenido una infección viral tuvo fiebre dolor en el cuerpo o que tuvo una gastroenteritis diarreas y luego de que empieza a mejorar empieza a notar cosquilleo adormecimiento ya tiene que ponerse en alerta y si la persona empieza a notar dificultad al caminar desbalance o dificultad levantándose de una silla definitivamente tiene que buscar ayuda médica inmediata porque es muy posible que esté desarrollando Guillain-Barré y se confunde a veces hay personas que piensan verdad que pues cosquilleo hormigueo tiene que ver con la circulación no es correcto y particularmente después de un proceso infeccioso es todavía más preocupante de que pueda estar desarrollando este proceso de inflamación del nervio Doctor ¿cómo puede cambiar la calidad de vida de alguien que padezca el síndrome de Guillain-Barré? Bueno como le estaba mencionando hay una variabilidad y ciertamente una variabilidad de la severidad del síndrome hay personas que desarrollan por ejemplo el daño al nervio es tan prominente severo que la recuperación es mínima y se pueden entonces quedar con una debilidad marcada ya sea en las manos o en las piernas y entonces pues el impacto puede ser muy grande desde que necesite entonces equipo asistivo para poder caminar como silla de rueda o andador y además de eso pues claro la debilidad en las manos puede ser muy incapacitante porque limita la capacidad de hacer las cosas que hacemos a diario para el cuidado personal la transportación ese tipo de cosas o sea de nuevo hay personas que recuperan totalmente es que a uno le de Guillain-Barré no quiere decir que uno va a quedar incapacitado de hecho quizás la mayoría de los pacientes recuperan y pueden funcionar normalmente luego de un episodio de Guillain-Barré pero hay algunos que Guillain-Barré es un tipo que es mucho más severo y si pueden quedar cambios residuales importantes con una discapacidad prominente en estos temas en el que hay tantos cambios y este síndrome produce tantos cambios y puede alterar además la calidad de vida del paciente un equipo multidisciplinario debe estar abocado a tratar este tipo de casos en ese apartado doctor los especialistas que tratan de cerca a pacientes de Guillain-Barré cuáles son y cómo interactúa de manera integral para lograr la recuperación de las personas bueno ciertamente en la presentación inmediata el médico en la sala de urgencia o de emergencia es bien importante porque ese es el primero que posiblemente va a identificar o va a pensar en esa posibilidad una vez el paciente se identifica y existe la sospecha pues ahí los neurólogos pues intervenimos examinando al paciente evaluándolo haciéndole pruebas una de las pruebas que se hace frecuentemente es una función lumbar porque hay un aumento en la proteína en el líquido que baña el cerebro y las raíces de los nervios eso es bastante diagnóstico de la condición se hacen pruebas también de conducción nerviosa que las hacemos los neurólogos las hacen otros especialistas como los fisiatras también ciertamente asociado al proceso al guillain barret que se afectan también partes del sistema nervioso que controlan por ejemplo la presión arterial que controlan el ritmo cardíaco ese paciente tiene que admitirse tiene que estar bajo un monitoreo cardíaco entonces ahí nuestros colegas internistas o colegas cardiólogos pues intervienen para si se desarrolla ese tipo de complicaciones y desde un momento temprano pues los compañeros colegas de la medicina física y de rehabilitación intervienen también en el proceso de rehabilitar ese paciente las terapias para mantener entonces la movilidad en las articulaciones o sea que como le mencioné es un equipo multidisciplinario si el paciente tuviera de nuevo debilidad en los músculos respiratorios los colegas de la medicina pulmoral los neumólogos pues intervienen y nos ayudan entonces también en el proceso los intensivistas si el paciente requiere una admisión a una unidad intensiva también son integrales en el cuidado de ese paciente porque el mero hecho de estar encamado y si tiene un fallo respiratorio y necesita ventilación mecánica todas esas cosas a veces pues desarrollan complicaciones del proceso como tal de la hospitalización y ahí entonces donde esos colegas también tienen que intervenir doctor ¿existe alguna manera de prevenir el desarrollo del síndrome de Guillain-Barre algo que puedan realizar las personas que puedan cambiar de su estilo de vida que pudieran fortalecer el sistema inmune algo que se pudiera hacer o es algo que sencillamente lo puede desarrollar porque su cuerpo esté predispuesto para eso la realidad es que no existe un tratamiento preventivo un medicamento un fármaco que prevenga el diagnóstico de Guillain-Barre y como mencionó tiene que ver con la genética del sistema inmunológico del individuo no a todo el mundo le da aun cuando le da la misma infección o sea que hay particularidades del individuo que son las que provocan ese ataque del sistema inmunológico a los nervios periféricos pero que son bien individuales no ocurre en todo el mundo ciertamente pues como siempre hablamos prevención de infecciones la higiene comer alimentos bien preparados como le mencioné verdad pues hay bacterias que se asocian a gastroenteritis que pueden causar Guillain-Barre y eso a veces tiene que ver también con la preparación del alimento las técnicas de higiene la preparación del alimento pero realmente no hay algo que podamos identificar o que podamos decir que se hace todo el tiempo para prevención de Guillain-Barre es algo que ocurre de forma esporádica y tiene que ver con cada individuo y su genética sin embargo de la entrevista me gustaría rescatar la visión esperanzadora en la que usted indica que el hecho de que una persona haya sufrido Guillain-Barre no quiere decir que probablemente con tratamiento con la ayuda de los especialistas pueda superar este síndrome y retomar poco a poco lo que pueda ser su calidad de vida me parece que es algo importante porque el síndrome de Guillain-Barre es uno de los más notorios que usted bien menciona durante un tiempo se asoció al tema del Zika y ahora como usted también bien menciona se asociaría al SARS-CoV-2 o sea que de alguna manera vuelve a lo que es el tema en cuanto a salud y esas vamos a decir esas consideraciones o esas consecuencias esas posibles segundas reacciones que tenga el organismo a determinadas infecciones y que nadie sabe realmente si puede o no padecer este síndrome si es muy cierto sin embargo es importante también recalcar que el tratamiento temprano es efectivo pero si la persona viene ya en un estadio avanzado no solamente se está corriendo el riesgo de tener una complicación fuera del hospital complicaciones a veces muy serias sino que ya el tratamiento no es tan efectivo una vez pasan las primeras dos semanas del proceso inflamatorio en el nervio muchísimas gracias doctor por responder a todas nuestras preguntas a la orden estamos aquí en la sección de neurología en el recinto de ciencias médicas a la orden hay un repunte de casos en Cochabamba en Bolivia pero además se desarrolla una escasez de oxígeno y de camas en los hospitales en esa zona según nos trae este reportaje de AFP la agencia de prensa de Francia largas filas para conseguir oxígeno a las afueras de Cochabamba la ciudad boliviana enfrenta un repunte de casos de COVID-19 que se refleja en esta demanda de oxígeno que según las autoridades locales se duplicó desde finales de marzo pero el oxígeno no es lo único que escasea en Cochabamba decenas de pacientes con COVID-19 esperan en sus casas una cama de cuidados intensivos ya que de momento todas las unidades están ocupadas mi esposo se encuentra en el domicilio y estamos en la última de la fila para poder encontrar oxígeno sábado domingo se complicó y dijeron es COVID porque ya no había otra solución la fiebre no bajaba y el ayer empezó a medicarse pero agresivamente porque se le complicó el pulmón Bolivia acumula más de 355 mil contagios de COVID-19 y 14 mil muertes entre sus 11 millones 600 mil habitantes aunque la tasa de letalidad es menor que en otros países de la región el sistema de salud boliviano enfrenta problemas de infraestructura abastecimiento y falta de personal lo que limita su capacidad de respuesta además la campaña de vacunación avanza despacio con sólo 2,7% de los bolivianos con esquema completo de inmunización Llegan a Argentina las vacunas confeccionadas conjuntamente con México contra el COVID-19 aquí está la información de AFP México enviará a Argentina las primeras vacunas de AstraZeneca producidas por ambos países un primer lote de 800 mil dosis será entregado el fin de semana tras un acuerdo suscrito en agosto del año pasado y enfrentado a varios retrasos de ahí en adelante la planta que estará produciendo en México como ya lo expliqué ahora va a estar surtiendo a Argentina va a estar surtiendo a México y también a muchos países de América Latina que hicieron contratos con AstraZeneca México y Argentina habían acordado la fabricación conjunta de unas 150 millones de vacunas de AstraZeneca para surtir la demanda de ambos países y el resto de América Latina el laboratorio argentino Embax Science fue responsable de fabricar la sustancia activa y el mexicano Leo Montt de supervisar y envasar el medicamento pero la escasez de insumos retrasó este proceso El lunes México y Argentina suscribieron junto a Jamaica Ecuador Costa Rica Bolivia y Uruguay un pedido a la comunidad internacional de acceso equitativo a vacunas al tiempo que reclamaron a las naciones que más dosis tienen que puedan compartirla El presidente Joe Biden urgió a China a que acelere una investigación sobre los orígenes del virus del COVID-19 y le puso un plazo a esta pesquisa Aquí están los detalles de la agencia de prensa de Francia AFP El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el miércoles a los servicios de inteligencia entregar un nuevo informe sobre el origen del coronavirus en los próximos 90 días Seguiremos insistiendo en una investigación multilateral sobre los orígenes del virus en China y seguiremos presionando a China a que participe en una investigación internacional completa transparente y basada en evidencias con el acceso necesario para llegar al fondo de un virus que ha cobrado más de 3 millones de vidas en el planeta El gobierno busca saber si el virus que tuvo su brote inicial en China provino de una fuente animal o de un accidente de laboratorio de la ciudad de Wuhan Según Biden las agencias están actualmente divididas sobre las dos posibles hipótesis y los resultados de un informe de marzo permanecen clasificados Por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores chino acusó a Washington de difundir teorías conspirativas y desinformación con la teoría de laboratorio Si Estados Unidos realmente quiere transparencia total entonces debería como hizo China invitar a expertos de la OMS a visitar Estados Unidos e investigar y abrir la base militar de Fort Detrick lo antes posible así como todos los laboratorios biológicos que Estados Unidos tiene alrededor del mundo Estados Unidos y otros países han pedido una investigación más profunda después de que el informe de un equipo internacional enviado por la Organización Mundial de la Salud de China a principios de este año no fuera concluyente Los expertos de la OMS señalaron que la transmisión a humanos por un animal intermedio es una hipótesis muy probable y afirmaron que un incidente de laboratorio sigue siendo extremadamente improbable esto ha sido MSP en su edición diaria puede seguir contactando toda la información del mundo de la ciencia de la medicina de la salud pública las incidencias sobre el COVID-19 en Puerto Rico y alrededor del planeta a través de nuestras plataformas informativas 24-7 todo el día todos los días en la semana hemos estado aquí bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia de Fabiola Plaza